La Iglesia de Jesucristo 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 El Hijo de Dios La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Yo no conozco a ese hombre Inmediatamente cantó el gallo Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús La Iglesia de Jesucristo Tenían al asesor un preso llamado Barrabás Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo a mi lado ¿A quién queréis que os suelten a Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús Y cuando el procurador les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelten a Barrabás y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? ¡ iemandales de acabó sobre el movimiento Sofio! Pero ellos seguían gritando con más fuerza Entonces Pilato, diciendo que nada adelantaba, sino que más bien le promovía el murmurto Tomó Agüe, se lavó las manos delante de la gente diciendo Inocente soy de la sangre de este justo Vosotros veréis Entonces le soltó a Barabás Y a Jesús, después de asustar Se los entregó para que fuera crucificado Y entonces los soldados del procurador Llevaron consigo a Jesús al retorio Renanzando una corona de espinas Se la pusieron sobre la cabeza Y en su mano derecha una caña Y doblando la rodilla delante de él Le decían burla diciendo a él ¡Salve el rey de tu hijo! ¡Salve el rey de tu hijo! ¡Salve el rey de tu hijo! Y después de escupirle Cogieron la caña y le golpearon en la cabeza Cuando se hubieron burlado de él Le quitaron el mando Le pusieron sus ropas Y los llevaron a crucificarle Entonces se lo entregó para que fuera crucificado Tomaron pues a Jesús Y él cargando con su cruz Salió hacia un lugar llamado Calvario Que en hebreo se llama Golgotha Al salir encontraron un hombre de sirene llamado Simón Y lo obligaron a llevar su cruz Jesús había dicho Quien no toma su cruz Y me sigue No es digno de mí Le seguí una gran multitud del pueblo Y mujeres que se odían y se lamentaban por él Jesús Volviéndose a ellas dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad más bien por vosotras Y por vuestros hijos Porque llegarán días en que se dirán Lichosas las estériles Las entrañas que no engendraron Y los pechos que no criaron Entonces Se pondrán a decir a los montes Caen sobre nosotros Y a las colinas Cumplidnos Porque si en el leño verde Hacen esto En el seco ¿Qué será? Llegados al lugar llamado Calvario Le crucificaron allí a él y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la interna Martillazo a martillazo Han triturado la carne a los señores Ha caído sangre en la tierra del Calvario Y el clavo traspasando la carne Ha traspasado la madera Padre Perdóname eso Porque no saben Lo que hacen Se repartieron sus vestidos Echando a suerdos Estaba el pueblo pirato Había encima de él una inscripción Este es el rey de los murillos Uno de los malhechores colgados Le insultaba No eres tú el Cristo Pues salva de ti Y a nosotros Es que no temes a Dios Tú que sufres la misma condena Y nosotros con razón Porque no lo hemos merecido Y con nuestros hechos En cambio Este nada malo ha hecho Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas con tu reino Yo Te aseguro Hoy Estarás conmigo En el paraíso Contra la cruz de Jesús Estaban su madre Y la hermana de su madre María Mujer de Iglesias Y María Magdalena Jesús Viendo a su madre Contra a ella El discípulo A quien amaba Dice a su madre Y desde aquella hora El discípulo La acogió en su casa Después de esto Sabiendo Jesús Que ya todo estaba cumplido Para que se cumpliera La escritura dice Había allí una vasija Llena de vinagre Sujetaron a una rama Disopo Una esponja Empapada en vinagre Y se la acercaron a la boca Cuando tomó Jesús En vinagre Dijo Inclinando la cabeza Entregó el espíritu Los judíos Como era el día De la preparación Para que no quedase En los cuerpos En la cruz El sábado Porque aquel sábado Era muy solemne Rogaron a Pilato Que les quebraran Las piernas Y los retiraron Fueron pueblos Soldados Que quebraron Las piernas Del primero Y del otro Y fue santificado Busbó Y que quebraron Y que se la acercaron Y que la acercaron Los soldados Le atravesó El costado De las piernas Y al instante Salió sangre y agua, el que lo vio lo testigo y da testimonio de Padre, y él sabe que dice la verdad, para que también nosotros creamos, y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no se le quebrará hueso alguno, y también dice otra palabra de la escritura, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto volvido a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle la de noche, con una mezcla de mirra y aloe en las cien libres. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los alomas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepultro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos, y el sepultro estaba cerca, pusieron a Jesús. San Pablo escribiendo a Timoteo dice, Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos. Si hemos muerto con él, con él también viviremos. Si sufrimos con él, reinaremos con él. Y en la última estación no se la hemos podido presentar, que es la de la sesión, porque está en un mantenimiento de lo electrónico, mil disculpas por eso. Pero para finalizar esta representación, nosotros vamos a tener en la parte inferior una representación de Bec Hur en un coliseo romano. Bien, señores, eso es todo. Como les decía, acá estamos hasta el día domingo de resurrección, en horario de 8 de la mañana a 20 horas. Para las instituciones educativas, la visita son en la mañana, y para el público en general en la tarde, para que evitemos aglomeraciones. Muchísimas gracias, esperamos que tengan una bonita Semana Santa, por cuyo motivo ha sido esta representación, para que nos preparemos a una Semana Santa. Muchísimas gracias, buenas tardes.